A raíz de un libro que yo en el 2008, yendo yo a Plaza del Sol, me llamó la atención, es un libro que está escrito por Fernando M. González. Me llamó la atención por el simple hecho de que decía Marcial Maciel, Legionario de Cristo. Y yo buscaba, en cierto modo, un poquito de la lectura positiva para enseñárselas a mis muchachos, a mis hijos, para que supieran de dónde el papá, o sea, de mi esposo, de dónde provenía, qué estudios había tenido. Y a raíz de que yo empecé a leer ese libro, me di cuenta de la realidad de lo que él, en años anteriores, en el año 97, un poco antes de que él falleciera, me platicara respecto a lo que él vivió dentro de esa congregación. Bueno, pues, si se han de preguntar que el por qué, hasta ahora, estoy dando a saber estos hechos, es porque el joven, el niño, tenía 13 años cuando él entró a esa congregación, en el año del 53, el cual él tenía, pues, era una educación muy diferente a la que llevan ahorita en la actualidad los jóvenes, los niños, ¿por qué? Porque eran más sanos, demente. Y él, en ese tiempo, pues, un niño al fin entró con la confianza de que iba a ser enseñado, educado, para el bien de la iglesia, para el bien de Dios. Él sí tenía vocación, él sí tenía vocación bien firme. En ese tiempo, él tenía, pues, 13 años cuando inició, ya siendo adolescente, en ese tiempo, el amor, el respeto hacia sus superiores era, pues, absoluta de alguna manera. ¿Cómo le llamaba él a Marcel Maciel, su esposo? Este... En las cartas que escribe, por ejemplo. Este... El Santo Padre. El Santo Padre. Por cierto, hay algunas cartas que el día que ustedes quieran, yo se las puedo mostrar, y no es una, son varias. Él, ahí demostraba él el amor, el aprecio, el respeto que eso conllevaba desde el momento en que entraban a esa congregación, los cuales, este, este, se regían por una constitución de obediencia pronta y ciega. Sí, ese era su lema, el lema de, ese es el lema de los legionarios de Cristo. Lo cual, de que si le dicen, hace esto, era cualquier, cualquier cosa que le mandara el superior, era obedecida de inmediato, sin objetar, sin, sin, este, sin poner en duda la, ni cuestionar lo que se les pedía. Si yo estoy haciendo esto, es porque sí me ha dañado, este, moralmente me ha dañado el de, el de que en este, a raíz de lo que se ha ido, ha ido dando respecto al comportamiento negativo que tuvo Marcial Maciel de Goyado, con el trato que le dio a tanto joven que, en su ingenuidad, como niños que entraban, este, pues, fue, fue, pues, en cierta manera fue negativa, negativa el comportamiento que tuvo él con su, con su gente, con sus seminaristas, con los jóvenes, y, y, pues, yo la verdad no estoy de acuerdo en que, precisamente, el libro, el libro que yo le hago mención, al principio de esto, habla respecto a, en ese tiempo, en el 61, en el año del 61, andaban por allá en España, el padre Marcial Maciel mandó a los jóvenes, jóvenes en ese tiempo, eran tres, entre ellos mi esposo, a, a este, a conseguirle, este, un medicamento, que a la fecha yo sé que es droga, la dolantina, los mandó, los mandó, como, y ellos obedientes, por la, por su estatuto, o por los conceptos de la obediencia, ellos fueron, fueron a, a conseguir esa, ese medicamento sin receta, sin receta, argumentando que era por necesidad de, del, del santo padre, y, este, en ese libro, los, los tachan a ellos de, pues, hablan de ellos de una manera, pues, a mí se me hace que, como delincuentes, como jóvenes mentirosos, siendo que ellos eran de lo mejor, o sea, respetuosos, amor al prójimo, y, 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 lo, lo negativo, en ese sentido, fue el obedecer, este, ciegamente, al, al sacerdote, a Marcial Maciel de Goyado. Señora, ¿en qué momento le platica a su esposo lo que le pasó con el sacerdote, con el padre Marcial Maciel? ¿En qué momento me, me platica él? En el momento, en que, este, se empezó, en el 96, en el 97, se empezó a hablar, respecto al comportamiento de Marcial Maciel de Goyado, con sus, este, con los jóvenes seminaristas. Empezó a hablar, se empezó a salir a la luz pública en el 97. En octubre del 97, como el 27 de octubre, hubo una cierta conversación de él hacia mi persona, una conversación, en la cual él me hace saber, me dice, eh, pues, como pareja, ¿verdad? Él, la confianza que él me tuvo en ese momento, y las, y la, la forma, él, él se sentía un poco mal, se sentía mal, ¿por qué? Porque empezaba yo a preguntarle, respecto a lo que se estaba dando a saber de Marcial Maciel, y él me decía, tranquila, este, en tu tiempo, a su tiempo, yo te lo voy a comentar. Pero llegado ese, en ese momento, él me, me contesta, ven, este, tócame, tócame la cabeza, que tócame. Fui, le toqué su cabeza, y eran, me dice, mira, tengo bolas. Bolas, sí, dice, de, 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 golpes, de, golpes, agresiones, a las que, en él, a las que, este, por, por, al, por cosas que yo me oponía, ya cuando él tuvo lucidez, cierta madurez, respecto a lo que, desgraciadamente, él no pudo evitar cuando era menor de edad, a esa edad, él ya, en cierto modo, estaba inconforme, estaba inconforme, pero, este... ¿Quién lo golpeaba? Eh, pues, había, me dio cierto coraje, y tristeza, porque, porque, me hubiera gustado, haber, este, presenciado, o sea, yo, yo, como, para, haberlo defendido, sí, pero, este... ¿Pero usted todavía no lo conocía? En, en aquel tiempo, no, o sea, él fue el que me platicó, cuando él empezó a, a comentar, a sacar, a, todo eso que él vivió dentro de la congregación, él fue cuando me comentó respecto a ciertas agresiones físicas y sexuales que, que él recibió del padre Marcial, Marcial de Boyado. ¿Qué le platicó, en términos resumidos, qué es lo que usted pone en la demanda que se tramita ante los juzgados locales? En términos, abusos sexuales, este, abuso sexual, golpes, y, y, pues, este, mandatos, mandatos que, que en cierto momento, ya no estaban dentro de, de la... De los propósitos, sí, de los propósitos que, sí, de, de lo que él, de los preceptos que él tenía como, como llegar a ser un sacerdote, sí, el, este, lo, lo negativo ahí, en cierto momento, fue el, el decir obediencia pronta y ciega, La cual, este, sin objetar o, o sin, este, sin refutar las, las órdenes, ellos de alguna manera tenían que, este, satisfacer ciertas necesidades que Marcial Maciel les, les pedía. Sobre todo lo de, lo de, lo de ese libro donde, donde, este, los tachan a ellos de, de jóvenes, pues, mentirosos, pero, vaya, que ellos inocentes de alguna manera iban, fueron a, fueron a, este, a, a, a cumplir un, un servicio, A, a, a cumplir un mandato que el, superior, el padre, el padre, el, 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 el santo padre les había ordenado a ellos. ¿Cuánto tiempo duró el abuso que sufrió su esposa? Eh, pues, fueron, pues, casi, pues, desde que empezó él sus 22 años, dentro de esa congregación. ¿Empezó a qué edad? Perdón, desde los 13 años él empezó a, a, a sufrir ese tipo de, de agresiones. ¿Y hasta los cuántos? Hasta los 22, hasta los... ¿Duró 22 años? Duró 22 años, sí, hasta los 20, 25, 26 años, sí. ¿Qué quiere decirle usted a la Iglesia Católica y a la sociedad, señora, respecto de esto? Pues, yo, yo sé también de que en su tiempo hubo personas que aún viven. Yo sé respecto a esa, a esa situación, de que demandaron, hablaron en su tiempo, mas no fueron escuchados. No fueron, este, no, no les creyeron, los tacharon de mentirosos. Y en cierto momento, este, quizás eso influyó para que mi esposo mejor guardara silencio. ¿Por qué? Porque él, a pesar de ciertas, de las agresiones que su, que, a pesar de las agresiones que sufrió, este, él tenía la convicción de ser sacerdote. ¿Qué pide usted, señora? ¿Qué pido yo? Pues, en cierto modo, yo pido de que en nombre de mis hijos, en nombre mío propio, de que, de que no se le dé ya tanta difusión en cierto momento a, a, difusión en el sentido de que padre Marcial Maciel pague, pues, en cierto momento. De que pague sus atrocidades que hizo, que hizo, aunque ya, ya no viva. De que se reconozca que en realidad hubo muchas víctimas, muchas víctimas, este, y las hay todavía en la actualidad. ¿Por qué? Porque existen varios jóvenes que ahorita tienen la edad que, que tuviera mi esposo en la actualidad, si aún él viviera. Este, ¿qué pido? De que, de que supriman los nombres de aquellas personitas que inocentemente fueron, por medio de órdenes o por medio de cumplir un mandato del, del padre, del padre Marcial Maciel, de que, de que este, que no pongan en realidad los nombres. Pues, eso a mí fue lo que me molestó, de que abiertamente en ese libro de, de Fernando M. González, escribió, sin saber a fondo, el comportamiento de, y la, y el comportamiento de, normal de los joven, de, de los jóvenes seminaristas. Y que, sin escrúpulo, de alguna manera, puso del nombre de dos, de dos mexicanos, incluyendo en ese momento el, el nombre de mi esposo. ¿Cuál es el nombre de su esposo? José Guillermo Adame. Él es su hijo mayor. Carlos Julián. Él es mi hijo. ¿Qué sientes tú, Carlos Julián? Una gran decepción con la iglesia, una gran decepción porque sé que mi padre no fue así, fue mancillado, fue maltratado por sus superiores. Y a la vez quisiera yo también expresar que me siento indignado con la iglesia, con los sacerdotes, con todos aquellos que abusan del poder que tiene para causar daño, tanto a muchas personas como a uno mismo también. ¿Le pedirías algo a la iglesia católica, a la que representó Marcial Maciel? Les pediría que fueran más humanísticos, que tuvieran esa sensatez de crear sacerdotes, que no utilizaran el poder para bien propio, sino para su comunidad que es la, el pueblo. Gracias.